Baracaldo inicia el curso cultural con uno de los programas mejor valorado por las familias, Basenbein. Desde este mes de septiembre hasta noviembre, las bibliotecas municipales Concepción Infantil en Baracaldo acogerán esta iniciativa dirigida a niños y niñas entre 5 y 8 años, con el objetivo de que puedan disfrutar de historias literarias a cargo de cuentacuentos con una amplia experiencia en el sector. Los cuentos estarán narrados todos en euskera para promover su uso fuera del entorno escolar. Este año se realizarán cuatro sesiones especiales para menores de 5 años. Estas sesiones serán el día 27 de septiembre en la Biblioteca de San Vicente, dirigidas a niñas y niños de 1 a 3 años, el 4 de octubre en la Biblioteca de Luchana, para niños y niñas de 2 a 4 años, el día 15 de noviembre en la Biblioteca de Arteaga-Beitia, con niños y niñas de entre 1 y 3 años y el día 22 de noviembre en la Biblioteca de Cruces, dirigida especialmente a niños y niñas entre 2 y 4 años. Para poder participar en esta edición es necesario inscribirse antes de cada contacuento a través de la página web o en las propias bibliotecas municipales. Es importante recordar que los niños y niñas tienen que estar acompañados por una persona adulta. Las sesiones tienen un máximo de 25 niños o niñas y, por lo tanto, 25 personas adultas máximo por sesión. Este es uno de los programas que mejor valoran las familias y es una apuesta de este equipo de gobierno por continuar manteniendo la programación gratuita para las familias, con proyectos como estos que acercan la cultura de niños y niñas a partir de un año.